Aromas, estoy sintiendo tu aroma, cuerpo bañado, aceite de sándalo, tiempo de Jezabel, usaban como aromaterapia, reina de hombres adoraba, egipcios, reinas, emperadores, la esencia, curaba el olfato, bella dama, ronda la noche, clara de Egipto, fuego, mucho fuego, mujeres aladas, adoraban en brujo, esencia del amor emanaba, alrededor, embriada la estancia, junto a mi cuerpo, sustancia se funde, mismo aroma desprende. Efusivos sudamos, jadeamos de nuestro amor, encuentros del ayer, mas hoy reina tu perfume, en mi murada, tu mirada me reconforta, angelical, ojos verdes gris a mí, me llaman a tener a ti, llevo lentamente como tortuga a su amada, amor mío del alma. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.